Hola a todos mis queridos petrocnianos, bienvenido a otro capítulo de The Salus Project Los anteriores los grabé todos del tirón o no sé si voy a subirlo todo del tirón o yo que sé Pero bueno, aquí estamos en el siguiente con una pantalla nueva, igual lo notáis Ahora lo he puesto 1080 así que se tiene que ver espectacular, lo que pasa es que vamos a morir Yo siento empezar así, wow, ahora la cinemática no parece tan guay, eh Después de tener la pantalla 1080, bueno este es mi regalo de reyes, me lo han regalado mi novio como regalo de reyes Y vamos, estoy flipando con la pantalla, me encanta, es súper grande, 22 pulgadas para, no es una tele, es una pantalla Entonces bueno pues para 2 pulgadas pues si es, uy acabo de apagar porque la he movido un poco más para el centro de la mesa La estoy liando, a ver, es que aparezco muerta todavía, eh Vale Eh, guardé aquí Venía de por allí Y tengo que ir para allá Vale No, no me atraso, no puedo bajar por ahí A ver, quieto, quieto, quieto Quieto ¿Qué hago? ¿Lo voy a chocar atrás así? Una mica por buen tiempo Porque se acabé hartando y me rabiente A ver, a ver, a ver No, 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 que se me pincha Nooo, no No, 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 si oprimiendo me está oprimiendo, pero un fuego Ay, que me va a pinchar Largo Fuera En serio, esto no se puede destruir No puedo ir, aquí, empujándolo Uuuuuh Cada vez que hay un pincho salítico, pero ojo Si, Si No me par No me par Si, al final me lo voy a llevar llevando a� ... Lo largo Su comprendición como al final Por favor Ay Mulch Yo no combino porque hay que tener paciencia, pero en la forma ¿Tú parece? ¡Dios mío! ¡Van de pasar! ¡Ay, por favor! ¡Pero no te metas en el agujero al que yo voy! ¡Uy! ¡Estás muy cerca! ¡Demasiado cerca! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No me tiembles! ¡No me tiembles! ¡No! ¡Va, para atrás! ¡No me tiembles! ¡No me tiembles! Yo ahora puedo llevar así a estar infinito, ¿sabéis? Entonces, es que no, pero no puede ser. Así, viendose en mi lado. Bueno, yo ahora voy intentando así, ¿vale? ¡A ver, cabrón! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Nos vemos mirando! ¡Dale! Es que me arrepiente, claro. Y ya sabéis que si le doy la espalda, me lo coméis. ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡No, no puedo mirar! ¡Está demasiado abajo! ¡Alejame! ¡Madre mía! ¡Hay que tener paciencia, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir mirando un poco! ¡A ver si consigo pasar yo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No sé qué! ¡De verdad! No sé qué hay que pasarse! ¡No voy a intentarlo arrisonar! Pero... Necesito ver... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es hipotermia? ¿Cómo es hipotermia? ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si iba súper bien. No lo entiendo. Vale, no le puedo dar ni el costado ni nada. Yo qué sé. Madre mía. Sí, eso está guardado. Vale, vamos. Me voy a dar a tiempo ir corriendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora aparece otro. Y yo, no, no, más no, por favor. Por favor. Yo voy por encima del cable, en plan, venga, dejadme en paz. Más no, eh, por favor. Por favor, ya lo pido. Vale, por aquí va el cable. ¡Dios mío! Casi pensaba que me iba a morir. ¿Qué hay por ahí? Pues eso está muy oscuro. Y hay que seguir el cable, así que... Cámaras de opresión. No, no, si oprimir te oprime un huevo la cosa esa. Madre mía. ¿Vale? A ver. No quiero bichos. No. Vale, el cable. Yo oigo cosas. Ah, pues mira, no me he ido por ahí, menos mal, porque hay un riachuelo. Y me iba a mojar las patas. Uy, que me caigo. No, no, no. Vamos a ver. No. Me he subido. Vale, me he subido, me he subido. Vale. Vale, por lo menos no he tenido que pasar eso nadando, que saber lo que menos esperaba ahí, sabes. Vale. Parece que por ahí como que también hay un... Un sitio para pasar, pero bueno. Es que no me fío de los caminos centrales, la verdad. Viendo la de cosas que hemos visto, no me fío un pelo. Vale. A ver. Vamos a encender eso. ¿Activar eso? ¡Quiero guardar! Igual tengo sueño. No sé si me lo dice. En plan, tienes un huevo de sueño. ¿Cómo voy de agua? Vamos a beber agua. Una cosa. Esta lo tengo lleno, ¿no? Vale. A ver. Estoy ok, estoy ok. Voy a dormir un poco, ¿vale? Ocho horitas, yo creo que está bien. Vamos a dormir. No va a ser que yo la noto como un poco cansada. Pone 10,9 o algo así ponía. Vamos a ver si esas son las horas que necesita de sueño o yo que sé. Porque la verdad es que solo estamos guardando, no estamos durmiendo. 18,8. No, serán las horas que dormimos o algo así. Vamos a beber agua. ¿Qué te pasa? ¿Estás ok? Estás ok. Lo que están bajando son las calorías, pero bueno. Oh, mira, aquí se guardan. Vale. ¿Esto? Esto no es nada. Ah, mira, aquí podemos comer. Estamos ok. Vale. Algo por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. No sé subir o tengo que atravesar esto. A ver, se supone que tengo que seguir los cables. ¿Que me dan miedo? Pues sí. ¿Qué es eso? Parecen... Ah, no. Es que parecían como bombones o algo así. No sé. No parecen agresivos, pero igual me pegó un susto, eh. Vale, el cable va por aquí. Es que ya no me fío un pelo de nada, ¿vale? Después de esos erizos extraños y el humo maligno ese. Pues ya no me fío un pelo. Vale. Necesitas una llave. Vale. Y aquí me dan un par de piedras. Las cogeremos. No, no, o sea, no, no quiero eso. Cógela. Cógela. Tócate las narices. Pues sí, llevo el inventario lleno. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, aquí tengo una piedra. Yo qué sé. Si la necesito. No hay nada por aquí, ¿no? O sea, imagino que tengo que seguir por aquí arriba. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vale. Vale, vale. Eso te pega, ¿vale? Vale, ya lo sabemos. Si me acuerdo, eso me pega. Cámaras de opresión. Cuatro. ¿Qué es eso? No tengo muy claro lo que es ¿Le tiro algo? No, hombre, ahí no No, hombre, ahí no Vale, hace daño, ¿vale? Hace daño No sabía, digo, a lo mejor hay que dejarlo apretado o algo Pero no, no No, hace daño, vale Por si no nos habíamos dado cuenta Vale, hay un montón de estas cosas Vale Hay Por Dios ¿Un botiquín o algo? No hay botiquines Uy, ¿y esta? Botella de agua Ya tengo botellas de agua, gracias Esto es un cristal de luz Vale ¿Y aquí qué me cuentas? Deberíamos avergonzarnos de nuestras palabras y actos Los que vienen del cielo no son santos Yo visité la escuela Sus acciones no son naturales ni acertadas Deberíamos haber escuchado a Barça O sea, que la habéis leído Vamos Que os habéis fiao de ellos Y... Dios mío ¿Qué es eso? Operator Health levels Oh Sí ¿Qué es eso? Bueno, pero esto me deja pasar hasta donde yo llego No me molesta ni nada No sé qué es esto Combinar con un objeto ¿Tengo que llenar esto de agua? Ah, con uno Vale, 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 vale Pensaba que iba a tener que llenar ahí eso De agua O sea, que también tiene la tez Digo, no fastidies Eh, os digo lo poco tranquilizador que es esto A ver, ¿qué hemos guardado antes? Que me da un poco igual, pero... Esto es muy extraño Cámaras de opresión No, no, sí, sí Vamos a ya encender esto Es que lo enciendo de lejos En plan, me da miedo Eh... No quiero beber Quiero llenar la botella Ahí está mi botella vacía Vale A ver, dejadme, dejadme, dejadme Vale, eh, comida ¿Qué te pasa? Me están mirando Oh, Dios mío Qué mal rollito No, 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 no No me gustan los niños No, 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 no No, 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 no Ay, 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 Dios mío Qué calofríos me están dando Qué miedito Ay... No puedo, eh No puedo No puedo Me da mucho mal rollo No puedo Ay, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo... Lo paro Y cuando venga esta noche vino Yo le digo Ponte aquí al lado mío Y juega conmigo Que me da miedo Oh, Dios mío Me dan mucho miedo Me dan mucho miedo No me gustan los niños Y estos menos O sea Los niños pequeños en general Como que me dan Mal rollito, ¿sabes? Esos que se acaban Acaban de aprender a andar Y es como Empiezan a dar sus primeros malignos pasos ¿Vale? Pues No sé A ver, no son niños Son muñecos Pero son muñecos Extraños Y Diabólicos Esto es muy raro ¿Vale? Me dan mucho mal rollo Ay, no puedo seguir Me da mucha miedo Ay, Dios mío No sé qué hacer No, no Que se están acercando Mira Es un, dos, tres Escondite, ingles Un, dos, tres Escondite, ingles Ah, no Ahora ya no Un, dos, tres Escondite, ingles No Pero ¡Ay! ¡Lo he visto! ¡Te he visto moverte, perro! ¡Te he visto! Ay Es que mira Cómo me miran Me dan muchos escalofríos No sé si me pueden matar ¿Qué hago? Me doy la vuelta y pruebo Es que tiene pinta de que se me van a tirar en la cara No, yo me voy, yo me voy A ver Si me doy la vuelta ¡Que me están mirando! Vale, vale Me voy a dejar matar ¿Vale? Bueno, no sé si me pueden matar o qué Pero yo voy a venir aquí Y les voy a dar la espalda A ver si me matan ¿Vale? Os estoy dando la espalda Vale, parece que no me matan ¿Vale? Vale Pero sí que se van acercando Y van ¡Jijijiji! ¡Os odio! Voy a leer esto Si no me matan antes Nos pidieron que hicieraos nuestras propias muñecas Yo Yete Hicimos las nuestras Como nuestros hermanos y hermanas Y todos los demás nos copiaron Si, la verdad Os han salido todos un poco iguales Y feos Y odio las risitas Odio las risitas De las narices Voy a quemar esto Me dais todo el mal rollo Dejadme en paz Os voy a pisar la cabeza Toma Toma Espera Me faltan otros tres Toma Ahora van y me matan En plan Por pisarnos la cabeza Y yo vale Merecidísimo Entonces Si es por eso Ven aquí Que te piso la cabeza ¡Hala! Toma 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 Bueno Que se ha levantado otro A mi esto me da mucho mal rollo Es que Mira Dejo de ver a uno Y se da la vuelta A ver Ah no Nos están dando la vuelta No se por qué Pero normalmente Se daban la vuelta Ay tía Pero como dais tanto mal rollo Dejadme en paz Yo no quiero nada vuestro Espera Que están hablando aquí ¡Qué escalofríos tengo! Los altos Mira Me voy a quitar los Los cascos ¿Vale? Lo siento Me los voy a quitar Porque me ponen negra encima Esas cosas raras Los altos nos han llevado A una nueva casa Es pequeña Pero tengo mi propia cama Así que está bien Me encanta Vale Arco de bichos Otro bicho más Ahí Levantado No puedo mangar Nada No Pero puedo encenderlo La luz Venga va Que os enciendo la luz Venga La lucecita para todos Quitao de aquí Que no me dejáis ya ni pasar Madre mía Cositas más raritas Hacéis ¿Quieres dejar de levantar? Al final no me van a dejar Ni de andar No hay nada más por aquí Nada más Que muñecos por todas partes Que me dejéis Dejadme en paz Dejadme en paz Espera que por aquí pone más cosas Oh por favor Esto ya no es normal ¿Eh? ¿Qué? A veces Yo creo que quien ha traducido esto Está troleándome ¿Eh? Porque yo esto ya no me lo creo Operator Dejadme en paz ¿Y por aquí? Un escudo No tengo hueco en el inventario ya ¿Eh? Como para más tonterías Han sido amables con nosotros Y nuestros niños Pero les presiono Para conocer sus planes Solo elegirán Elegirán A unos pocos de nosotros Para ir con ellos ¿Qué será de los demás? Yo me había quitado los cascos Para no escuchar todo esto Y me los acabo de volver a poner Porque soy una pringada Ay Dios Que escalofríos Que te he visto moverte No te muevas Os odio a todos Os odio Otro niño No, no puedo ¿Eh? No puedo Me voy a quitar los cascos ¿Vale? Un segundo No, no Lo siento Me los quito No puedo No puedo Me da mucho miedo Me voy a dar aquí en la cabeza Y todo No puedo Otro ahí ¿Qué asco dais? ¿Qué he hecho por el...? ¿Qué he hecho por el amor...? No, espera ¿Qué he hecho por el amor de Adar? Barça tenía razón Nos están utilizando Usando nuestros parentescos Los cuatro estamos atrapados En esta habitación Cargados con los... Cargados y con los niños Puedo oír su máquina Al otro lado de los muros Murmura como una congregación Espero Pues no sé Pero si han montado una fiesta Ay, dibujan niños encerrados En plan Mira que felices Están encerrados Ya no dan por saco Por lo menos encerrados Igual no salen Ay, mira la llave ¿Tengo que comer? Sí, voy a comer Estoy así un poco como rara Y agüita no hay, ¿no? Ya hay mucho pedir Por lo que veo Lo voy a rellenar Vamos a ver No, no la tires Métela Vale Saca la antorcha Vale Pero estáis viendo esto Es que esto no es normal Es que... Vamos No me he sentido tan acosada En mi maldita vida Os lo juro Esto Esto, vamos Yo estoy flipando Este es el que peor ideas tiene Míralo Uy, corre Que me dan mucho miedo Me voy corriendo Ay, mira Podría rellenar aquí la botella Me da igual No la quiero rellenar Quiero irme Ay, Dios No sé todavía Para lo que vale eso Pero Me he ido de los niños Y eso es lo que me importa Dios santo Pero qué mal rollo Sí, claro Grabate el juego Está muy guay La madre que os trajo a todos Ay Por favor ¿Me puedo volver a poner los cascos O voy a pegar otro chiquillito? A ver, lo suyo es que no corra Porque por ahí tengo que correr Porque por ahí hay cosas que pinchar Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Se me había olvidado Ya he pisado lo que no debía Ostras Vale, vale, vale Sí, te he leído Te he leído Vale, mira Eso es lo que pincha, ¿vale? Por ahí tengo que pasar corriendo Así que Espérate Voy a ponerme los cascos Ya no está cansada Mi muñequita Mi personaje Así que Vamos corriendo Va Una Dos Y tres ¡Corre! Y el maldito muñeco Aquí encima Pero por qué tiene que estar Aquí encima el muñeco Es que te odio Así Pero con amor y tal Mentira Sin ningún amor ¿Y esto qué es ahora? Los pasajes húmedos Vale Pero yo quiero guardar o algo, ¿eh? Wilson Record Ah, la Wilson graba No está bien Este no es un lugar seguro, por lo tanto. He seguido un cable en estas caves. Creo que fue usado para transmisión de energía. No puedo mover el sentimiento de que estoy siendo llevado en algún lugar. ¡Scan out! Operator, niveles de salud. ¡Calla! Voy a dormir una hora, ¿vale? Quiero guardar. Una horita, una horita. Solo quiero guardar. Y ya está. Es que no sé si más adelante puedo guardar o qué, pero prefiero dormir y asegurarme que voy a guardar. Me da un miedo cada vez que voy a dormir. Siento que cuando abro los ojos va a haber un bicho esperándome, mirándome o algo. No sé, cosas mías, pero me dan mal rollito. A ver, no pises el agua. Que luego no veas. Vale. Por aquí. Por aquí. Vamos a subirnos encima del cable, ¿vale? ¡Uy! Vale, bueno, no hace falta. Podemos pasar por aquí. Bueno, no. Aquí sí. ¡Ay! Vale, vale, vale. Si dice que hay cosas que se mueven y... Madre mía. Yo vi un tío, vi un tío, la verdad. Lo vimos todos. No, no te caigas. Sube, sube. Vale. ¿Y ahora qué? Me tengo que mojar por narices porque no quiero. Pues sí, me tengo que mojar por narices. ¡Vaya, hombre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Sabéis que me da miedito el agua? Vale, pasamos de sitio. ¡Madre mía! ¡Qué nerviosa me pongo! ¡Qué miedito me da! Bueno, ya lo habéis comprobado, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Es que estoy entre tiritando y sudando. En plan, me muero de frío, pero tengo unos nervios que estoy sudando de frío y tiritando del miedo. Y, pues yo qué sé, sudando del frío. Bueno, me entendéis. De los nervios, más bien. Vale, mira, ahí se puede guardar. Hola. Hola, Totem Salvador o como carajos te llames. ¿Cómo te llamas? Altar. Altar. Bueno, da igual. No tienes nada, ¿verdad? Odio abrir todo el rato esto para nada. Me ponen ahí en plan de jeje, ábrelo, pierdo tiempo. No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto me mata, intuyo. No, pero se ponen a disparar como siempre o mañana. Así que, pues, nos vamos y ya está. Es por donde está el cable. Por aquí. Bueno, no sé. No me ha dado. Igual me podía haber dado, pero no me ha dado. Como no me ha dado, pues nos vamos. Vale, vale. Lugar en plan campamento. Puedo comer. Y puedo beber. Vale. ¿Tengo que rellenar algo? No tengo botellas vacías, ¿no? Sí, mira esta. Vale. Vale, vale, vale. ¡Ya vuelve esta cosa! Me voy corriendo. He bebido agua. Gracias. ¿Qué es eso? No sé qué es. Pero no me voy a arriesgar a plantarme ahí a verlo. Vale. Esto necesita una llave. Y yo no la tengo. Así que tengo que continuar para adelante a cogerla. A ver qué me depara mi futuro. Oh, Dios, qué bonito. Mira, una de las tatuas va a acabar haciendo... ¡Uah! Me va a pegar un susto que voy a tirar. Vamos. Hasta el ratón. No, no. No, no. Esta música no. Que me pone muy tensa. Está muy grande. Seguro que es en plan de... ¡Oh, mira! Te lo ponemos enorme. Puedes ir donde quieras. Puedes explorar. Y yo en plan de... ¡Corre! ¡Acaba el juego! Me da miedo. Bueno, mis queridos Bedrocknianos. Lo vamos a dejar aquí. Para explorar esta zona ya en el siguiente capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!